A casi 5 años de su boda, aseguran, Hailey Baldwin y Justin Bieber podrían estar en espera de su primer hijo. Las últimas semanas, los fanáticos de Hailey Baldwin y Justin Bieber habían estado especulando si la pareja se encontraba en una crisis debido a que la modelo había estado compartiendo un montón de fotos sin que su esposo apareciera en ninguna de ellas. Sin embargo, aunque Baldwin ya ha acabado con estas afirmaciones, compartiendo finalmente nuevas imágenes junto a Justin e incluso el dúo ha sido visto saliendo en una escena romántica en la ciudad de Nueva York, los rumores sobre ellos no terminan de circular en la red. Y es que justo ahora, numerosos fans aseguran que la estrella de las pasarelas finalmente podría estar en espera de su primer hijo. La fundadora de Road ha despertado las teorías de un embarazo tras una aparición este fin de semana cuando se la vio saliendo con algunos amigos. El domingo, Hailey fue captada en Los Ángeles en una salida de compras con su mejor amiga Lori Harvey. En las fotos del momento que han sido difundidas por el portal The Sun, Hailey se aprecia usando un vestido blanco y corto, unas sandalias del mismo tono y una gorra de mezclilla mientras camina lado a lado por la calle con su íntima. El asunto es que aunque en las instantáneas ella se mira tan esbelta como siempre, lo que ha llevado a sonar todas las alarmas es el hecho de que en varias capturas ella se mira cubriendo su estómago con una de sus manos, la misma en la que posee su enorme anillo de compromiso. Específicamente, la toma que ha hecho revolucionar la red es una en la que la joven se observa palmeando la parte inferior de su estómago al pasar ni más ni menos que junto a una carriola. Así pues, aunque el movimiento de la famosa pudo deberse a que estuvo a punto de tener un mal funcionamiento de vestuario debido a que su atuendo era realmente corto y en ese momento al parecer estaba corriendo viento, al momento mucha gente está convencida de que su lenguaje corporal ha dejado al descubierto que finalmente se encuentra en la dulce espera. Como quizás sepas, esta no es la primera vez que la gente sugiere que Hailey podría estar embarazada. A lo largo del tiempo que ha durado su matrimonio con Justin Bieber, ella ha sido objeto de estas especulaciones en numerosas ocasiones. Simplemente, el año pasado, cuando apareció en los Grammy luciendo un elegante vestido suelto de color blanco de Saint Laurent, numerosos cibernautas aseguraron haber visto bajo la tela un bulto de bebé. ¡Oh, Dios mío! Hailey Bieber está embarazada, tuiteó un usuario. Uno más dijo, estoy segura de que ella y Justin van a tener un bebé dentro de poco, lo mismo que una tercera persona, que señaló, Hailey Bieber definitivamente está embarazada. Estuve embarazada tres veces y puedo decir, ¡felicidades! No obstante, aunque una publicación sobre este tema recibió muchas respuestas de parte de los seguidores, en ese entonces, la propia Hailey acabó con las sospechas acudiendo a la sección de comentarios del posteo para escribir, no estoy embarazada, déjenme en paz. Hailey Baldwin y Justin Bieber se encuentran próximos a celebrar su quinto aniversario de bodas, por lo que claro, no sería raro que después de estar casados durante tanto tiempo, ellos finalmente pudieran estar en vísperas de traer un bebito al mundo. No obstante, al menos las fotos que circulan no parecen ser prueba suficiente de que esto sucederá pronto. ¿O sí? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.